Como loco desvariaba, marchas perdida y como loco desvariaba Ahora que no me merecía, la forma en que me tratabas Mientras tú te divertías, me dejabas así, no me pasas No es manía ni locura, esto que tengo contigo No es manía ni locura, que los mejores doctores No han encontrado la cura Que el cielo venga de tu mano, ninguna que no sea la tuya Si nadie te da calor, donde quiera que te rimas Si nadie te da calor, vente que yo te daré Rumo de mi corazón Vente que yo te daré Rumo de mi corazón ¡Suscríbete al canal!